Hola, hola. Hola, mis amores. Mis vidas hermosas, mis vidas preciosas, mis vidas de mi alma. ¿Se recuerdan mis amores que yo les dije en algunos videos? Mis amores con los... con esta clase les voy a mostrar. Con esta clase de... vean, de... ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamaríamos? Tengo contenedores, le llamo yo mis amores o plásticos, que tengo mis cosméticos. Bien ordenados mis amores, si se recuerdan que en una ocasión yo también les dije, hay un señor acá en la casa, un vecino que nos... que les regalan de una pastelería, les regalan cositas, pan, les regalan de todo, mis amores, más en estas épocas. Prenavideñas, mis amores y navideñas. Ahí les voy a contar una anécdota. Fíjense que yo nunca he probado el... nunca había probado, la verdad, el pastel de arándaros o el pie de arándaros. Nunca, nunca y siempre veo yo que en estas fechas prenavideñas y navideñas ponen pastel de arándaros. Pero acá les voy a decir, cuestan más de 100 quetzales, mis amores. Si 100 quetzales es demasiado dinero, mis amores, para mí y para muchos acá. Es demasiado dinero, mis amores, de verdad. Aunque ya no se compra casi nada con 100 quetzales, se puede decir, porque la situación está pues como en todos los países. Pero tener 100 quetzales pues a mí me sirven hasta para tres días de almuerzo porque compro cositas así, hago comiditas así sencillas. Bueno, pues les decía esto porque, bueno, pues siempre lo veía. Le decía a mi hija, mira, eso ha de ser bien rico porque en las ilustraciones de las panaderías en este tiempo se pone el pie y así hasta rebotando la miel o la jalea del pie. Bueno, pero el Señor, mis amores, por Él he probado. Me trajo el año pasado, me recuerdo, me trajo dos pie y a todas porque le regalan en vastedad a Él. Él es padre soltero, mis amores, y entonces a Él le regalan y me dio dos, mis amores. Nunca había probado cosa más deliciosa, mis amores. Todos los pasteles y los dulces me encantan, pero hoy día me trajo a regalar una bolsa. Nos trajo a todos a regalar una bolsa de cositas y yo siempre lo abro pues porque son panitos, galletas y todo, pero hoy lo quiero abrir con ustedes, mis amores, en este día. Vamos a ver qué nos trajo. Bueno, amores, aquí miren, esta es la bolsita que me acaba, me acaba de traer el... Ya se ve acá que son unas champurraditas, mis amores. ¿Cómo le llaman en sus... Mi nietecito le dice dame pan con galletas, champurraditas, mis amores. Vean, mis amores. Miren, mis amores, acá ya se ve que son champurradas. Miren, mis amores, se llaman champurradas. Mi nietecito dice, de abuelita dame pan con galletas, champurradas. Estas las compramos mucho en las panaderías, mis amores. Incluso yo tengo ahí unas que compré en la panadería. Vean, mis amores, vean, mis amores. ¡Ay, qué rico! Miren, mis amores, aquí dice cuadritos de limón, libre de azúcar, keto y libre de gluten. Miren, mis amores. Vean, mis amores, qué rico se ve, mis amores. A mis hijos les va a encantar porque nos encanta, nos encanta las... Todo lo que sea de limón, mis amores. Nos encantan de canela y nos encantan de limón. Vean, mis amores. Acá, ¿qué nos trajo? ¡Ay, miren, unos cupcakes! Pastelitos de amaretto, dice. Miren, hay cosas que yo nunca he probado y por él las he probado de verdad. Miren, qué rico y traen unas avellanas. O nueces encima. Ay, qué ricos, ay, qué rico, mis amores. Ay, qué rico, mis amores. Más... Más champurradas. ¿Cómo le llaman a sus países, mis amores? He escuchado que dicen champurrados en algunos países. ¡Ay, vean, mis amores! ¡Ay, vean, mis amores! Esto le encanta a mi nieto. Los cakes que traen esto es como... ¿Cómo les dijera? Como glaseado. Este es glaseado. Miren, vamos a ver. Cupcake de bandía... De vainilla. Bandeja. Vean, mis amores. ¡Ay, qué rico, mis amores! ¡Ay, esto me encanta, mis amores! Esto le... Esto me encanta, mis amores. Vean, traen azúcar gras que me encantan. Y... Y... Y son deliciosos con café, mis amores. A mí me encantan. ¡Ay, qué rico! Trae una magdalena, mis amores. ¡Ay, aquí hay otras champurradas! Dice magdalena grande. Miren, mis amores, una magdalena. ¡Vean, mis amores! ¡Ay, qué riquísimo, mis amores! ¡Miren! ¡Ay, que Dios lo bendiga! ¡Que Dios lo bendiga! Porque, miren, mis amores... Mis hijos se ponen felices, cual fueran chiquititos. Niños pequeños porque comienzan a comer de todo. Nos trae galletas, nos trae de todo. Vean, mis amores. Ya les mostré, mis amores, qué rico. Hoy voy a tomar mucho café, mis amores. ¡Ay, qué delicioso, mis amores! Hoy voy a tomar mucho café. Les quería mostrar, mis amores, cómo va mi día. Porque así, de repente, mis amores, de sorpresa, pues... Lo que acontezca en mis días, yo le voy diciendo, mis amores. Y estoy emocionada por los regalitos, mis amores. Los regalitos de la tarde. Mis amores hermosos, vamos a ver qué más hacemos. Mis amores hermosos, mis lindas. Las amo con todo mi corazón y los amo con todo mi corazón. ¡Gracias! 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 Desde la mañana, me fui a hacer un trabajito desde la mañana. Y ahorita ya son las tres y media de la tarde, pero ya. Pues les quiero mostrar un poco de cómo son las calles. Acá, mis amores. Si algún día voy a otro lugar, mis amores, así lejos, lejos, lejos de la capital, yo les voy a grabar mis amores hermosos. Aquí vamos. ¡Hola! ¡Miren, la mis amores! Esa es la ventaja de ser chapatita, miren, mis amores. ¡Vean, mis amores! ¡Hola! ¡Hola! Encontramos este lugarcito, mis amores. ¡Vean, mis amores! Encontramos este lugarcito. Y miren, mis amores, a mí me encanta. Me encanta columpiarme. Ahorita vamos a gozar un ratito aquí con mi hija. Miren, mis amores. Nosotros lo que hacemos con ella es de que, como les he dicho, es mi compañía, mi corazón hermosa y un poquito más de mi ciudad que estoy mostrando. Y siempre que miramos un parquecito así, mirenla a ella, mi linda. Y a mí me gusta también columpiarme, mis amores. La ventaja de ser chapatita es que quepo, mis amores. ¡Ay, pero este ya está roto! Pero voy a ver si quepo, mis amores. Y les muestro. ¡Vamos, mis amores! ¡Ay, mis amores! ¡Vean, mis amores! ¡Uy! ¡Miren, mis amores! ¡Ay, qué rico! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Miren, mis amores! ¡Ay, nosotros estamos felices, mis amores! De eso se trata la vida, mis amores hermosos. De gozar cada momento. Nosotros con mi hija, no hace falta ir a... Miren que ella a veces cuando tiene sus centavitos que ahorra, me invita a comer. Pero le digo yo, no hace falta ir a comer, no hace falta nada. Ir a disfrutar, mis amores. Vimos estos juegos y siempre están llenos de niños. Pero hoy los encontramos solitos. Dije, a mi hija. ¡Vamos, hija! Y mira ahí qué rico se siente. ¡Ay, tenía años, mis amores, de no columpiarme! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenía años y estoy feliz ahorita, mis amores hermosos. Ya me voy a ir a resbalar también. La ventaja de ser chaparrita, mis amores, que quepo. Vean, ahí está. Ahí está el resbaladero, el tobogán. Y es mini-mini como yo, mis amores. Ya me voy a poner... Estoy feliz, mis amores. ¡Diga adiós, mi amor! Nos vemos más tarde, mis amores hermosos. ¡Ah, ya les voy a poner donde me vaya resbalando! Mis amores, les voy a mostrar un poquito más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una, dos, gracias! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es perdida! ¡Mis amores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se me lo sabía, ¿no? Tienes que acabar. ¡No se me lo sabía, ¿no? ¡Ya! 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 Mis amores hermosas, aquí estamos. ¡Miren, mis amores! Mis amores. Y les voy a mostrar. Vean, mis amores. vean mis preciosas y ya me voy a ir al resbaladero, mírenla a ella lo importante mis amores es estar contento en cualquier en cualquier lugar mis amores nosotros encontramos este parquecito pues a columpiarnos mis amores ya viene un nene por ahí, vamos a dejar que se columpie me voy a ir al, ah les voy a mostrar miren mis amores aquí voy mis amores, aquí voy vean mis amores les voy a mostrar, miren mis amores vámonos mis amores, me voy a, ah este, este está roto, este no voy a, miren mis amores, la ventaja de estar chaparrita que me puedo poner en los columpios y me puedo resbalar mis amores vamos mis amores, vamos ahí gocemos la ventaja de estar chaparrita mis amores uy, vamos a ver, voy a dejar el teléfono ay mis amores, ya voy ay mis amores, me dio miedo vamos otra vez mis amores no miedo sino que se me pueda caer el celular pero vamos mis amores otra vez, ahora ya con fuerza mis amores gocemos nuestra vida mis amores lindas, gocemos porque realmente esa es la vida gozar mis amores bueno, un, dos, tres vamos mis amores las amo con todo mi corazón amores y me voy a dar otra, 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 ay otra columpiada mis amores y vamos hola ella feliz yo la solía, a mis tres hijos lo solía pero no estaban estos juegos miren me hubieran caído re bien estos juegos cuando ellos estaban pequeños mis amores vamos a regalarme mis amores la ventaja de ser chaparrita me voy a regalar mis amores vamos vean mis amores también les quiero mostrar que aquí hay para hacer ejercicio miren mis amores hay como gimnasio que es para todo el público quienes deseen miren mis amores hay para hacer gimnasia miren mis amores hacer ejercicio vean este miren mis amores y está al aire libre es para todos los que queramos hacer ejercicio al aire libre mis amores no es pagado mis amores vean esta ay miren mis amores miren les voy a mostrar vean aquí estoy haciendo ejercicio les voy a mostrar vean mis amores es para hacer ejercicio mis amores este este de allá también miren mis amores vean mis amores es para hacer ejercicio y como les digo es para todo el público mis amores miren aquí dicen como podemos hacerlo presión para piernas dicen miren acá están todos les voy a mostrar más hay una bicicleta miren mis amores hay otro resbaladizo para los niños miren mis amores vean otra bicicleta bicicleta acá hay mis amores para hacer no sé no sé si es cardio no sé mis amores pero vean les voy a mostrar allá la niña anda todavía miren mis amores como se está columpiando pues vean mis hermosas miren mis amores y aquí dan las miren ahí para hacer para hacer abdominales allá otra otra bicicleta miren mis amores acá nos dicen también cómo entonces series 15 repeticiones en todo nos dan instrucciones miren mis amores esto nos ayuda aquí nuestra Guatemala la municipalidad ayuda para quienes quieran hacer ejercicio mis amores pueden venir sin ningún pago al aire libre mis amores lindos que lindos vean vean todo esto es para hacer ejercicio el área de ejercicio y allá el área para los niñitos mis amores para para diversión mis amores miren la municipalidad de aquí de mi país Guatemala pues hace pues hace estas obras mis amores para todos nosotros que tengamos recreación mis amores es como una recreación para todo el pueblo guatemalteco miren mis amores yeah sigue miren mis amores pues mis bellas ya les mostré un poco más que me encanta mostrarles de mi de mi Guatemala mis amores mostrarles mis calles mis lindas mis amores hermosos también ya les mostré mis amores esta área mis lindas hermosas las amo con todo mi corazón vemos que ahí está la niña vemos que más mis amores hola hola amores de mi vida hola mis preciosas vamos a culminar el vlogito número 7 mis amores les quiero mostrar ahorita que faltan tres minutos para que en Guatemala mis amores iniciamos la época navideña oficialmente acá le llamamos quema del diablo mis amores es una tradición guatemalteca y pues queman cuetillos mis amores y quiero invitarlas a verlas mis amores y mis preciosas y mis cututuy a ustedes también mis preciosos vamos a verlas mis amores vamos a esperar tres minutos faltan mis amores y quiero estar con ustedes mis lindas mis hermosas mis cututuy son cuetillos salen los niños a quemar sus cuetillos estrellitas y muchas cosas hoy oficialmente se inicia la época navideña en Guatemala mis amores vamos a ver mis amores ahorita estamos aquí vamos a ver si se ve ay acá por mi mami diga hola mami vamos a ver allá miren mis amores donde vamos a ponerlo ay ahorita les muestro vean amores vean amores vean amores ay mírase por allá ay mami bien por acá está por allá también pero es que lo tapan ay perdón amores vamos a ver mis amores no se escucha hasta aquí el porque estoy muy lejos no se escucha las vean allá atrás de mí allá miren cómo están quemando allá atrás miren nena ¿ya ve? sí no sé si pueden escuchar mis amores ay si pueden miren mis amores ay y en todos y en todos se escucha ahorita mucha bueno hoy se inicia mis amores se inicia pues oficialmente la época navideña mis amores de verdad que ay a mí yo soy bien llorosa de verdad de que les deseo mis amores toda la felicidad del mundo nena hola acá estamos traveseando mis amores que en todo se escucha miren se escucha en todas las casas salieron a quemar cuetillos salieron a quemar y ahorita pues también se ponen a quemar hasta allá voy a voltear la cámara hasta allá están quemando miran mamá luces hasta por allá ay ya hay frío mis amores hay un gran frío vean allá se escucha mis amores hoy día 7 de diciembre oficialmente pues arrancamos que a poner el arbolito allá a las fiestas predavideñas mis amores allá también les voy a mostrar allá también están allá detrás del arbolito pero este es el que se ve más vean mis lindas les voy a acercar más la mano ay es cierto allá allá también están haciendo en todas las casas están ahorita quemando se escucha mira mis amores se escuchan ay vean que lindo escuchan mis amores todas las casas están quemando copillos ay 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 que frío mis amores cuidado mamá vamos a ver que allá vean amores está aquí allá y hasta por allá también en todas las casas miren mis amores ay vean este que lindo mamazo no uno bien linda allá vean allá también miren tengo frío vean mis hermosas ahí se pone uno contento mis amores se pone uno feliz de verte lindo ay mamá que frío pues les cuento un poquito venite amor que van a seguir quemando pero ya tenemos frío mis amores pero les quería mostrar les cuento que a las 6 de la tarde en punto a las 6 de la tarde en punto a las 6 de la tarde entonces queman los cohetillos y y las luces de bengala las luces de bengala para anunciar pues de que ya estamos en la época escuchen mis amores como se en todos lados está mami tal vez van a quemar más y no dejan de sonar los cohetillos mis amores en todas las casas en todas escuchen no sé si escuchan mis amores todas las casas ay pero hace un gran frío escuchen mis amores ya pusieron ahí en la esquina pues yo le dije a mi hija hoy temprano mami vamos a ay vean mis amores le dije a mi hija hoy temprano yo voy a grabarles a mis corazones también no voy a subir el bloguito número 7 hasta que sea oficialmente anunciar a navidad en mi país mis amores lindas pues gracias por estarnos acompañando y ay diga las queremos mucho mis amores hola hola amores de mi vida miren mis amores lindas ahorita pues es la la apertura de regalos mis amores del calendario del calendario de adviento mis amores ahorita ya no tengo nada que hacer mis vidas y hoy me toca mis amores el número 7 amores de mi alma el número 7 y pues vamos a abrirlo mis amores hermosas gracias por estar conmigo estos ya 7 días mis amores ya nos quedan que 17 días 17 días como si nada mis amores vamos a ver mis lindas que me toca el número 7 amores vamos a ver que me regaló mi hija siempre me emociona abrirlo mis amores porque yo si no sé que compró ella como les cuento les he contado de que ella pues yo solo le daba así comenzamos desde noviembre a darle unos centavitos que ella los los guardara y pues que fuera alguna tienda a comprar las tiendas de 5 quetzales de 3 quetzales de así verdad mis amores o lo que ella viera pero que no se pasase de 5 quetzales mis amores y ella siempre me decía bueno quédese aquí voy a ir a comprar entonces yo me quedaba yo me quedaba en una banca esperándola a ver que me compraba vamos a ver vení mamá vení a ver aquí está ella que ahorita vete amor hola diga mami que yo le regalé y le compré unos de colores y miren ay que lindos mija esto no había visto de estos colores vean estos colores mis amores yo les voy a mostrar ya les he enseñado unos que tengo vean a mí me encanta mucho por una idea que se recuerdan que ya subió la voy a subir de que yo la uso para que nunca más se me vuelva a porque yo perdía mucho las llaves y esto me ayuda mis amores si no he subido el video ya lo voy a subir pero les voy a hacer un adelanto acá de que me ayuda mucho porque acá metí mis llaves y nunca miren mis amores voy a traer tortillas voy al mercado voy a hacer mandados y siempre la tengo aquí no tengo necesidad de andar buscando entre la bolsa donde están las llaves y me encanta y encontré una vez estas de este color que me pareció porque me gusta mucho lo que me llama la atención cuando veo algo que no lo he visto muy frecuente que no es común y esto me encantó este color luego vi estas mis amores que le compré una a mi hija que recién acaba de recibir ella el regalito y compré para mí y ahora ella me regala estas como saben que sabe ella que me gusta tanto pero vean estos colores pastel ay es que estos colores así como mate me encantaron el rosado vean ay gracias mi hija gracias mamá y vamos a ver que me tocó de dulcito ay ay como que nos copiamos mis amores me salió una minutela gracias mis amores por estarnos acompañando por estarme acompañando en estos bloguitos que para mí mis amores que para mí es un gran honor placer una gran felicidad compartirlo con ustedes nos vemos mañana si Dios quiere ya en el octavo día mis amores gracias por todo mis amores gracias 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 Gracias.